Hola, mi nombre es Leo y en este vídeo vamos a usar esta camarita térmica, la más barata que pude conseguir para detectar una falla en este DV6, ok? Miren, lo voy a conectar para que ustedes vean cómo hace el osciloscopio, el sobreconsumo 1, 2 y 3. ¿Ves? Ahí, ahí paró. Y vemos que tiene alrededor de un pico de 1 Ampere, 2 Ampere y algo y después se queda alrededor de 110, 120 mA, ok? Según la fuente. ¿Qué pasa? Eso quiere decir obviamente un sobreconsumo, pero no es un corto a tierra. Entonces, miren cómo vamos a usar la camarita térmica, ok? Los links para adquirirla están en la descripción. Y lo voy a desconectar. Les va a costar, voy a utilizar mi otro, la cámara del celular, para que ustedes lo vean. El equipo está desconectado ahora. Voy a pasar a la cámara del celular y miren, aquí todo. Pero si se dan cuenta, hay partes rojas, pero las partes rojas son 25 grados según la pantalla aquí, ¿verdad? Entonces puede ser esto muy confuso, ok? Muy confuso al principio, ok? Ahora miren lo que vamos a hacer. Voy a agarrar, como les digo, todos están estos colores rojos, que ni siquiera uno sabe. Por ejemplo, miren la pantalla. Ahí es que uno más o menos se puede dar cuenta. Ok, aquí está. Y miren, está apagado. Entonces vamos a conectarlo. Lo vamos a poner aquí, conectamos el positivo. Y vemos que se queda más o menos en 100 miliamperes. Y miren la camarita. Aquí está la fallita. Miren, esto se ve así, 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 así. Y cuando nos acercamos en el problema, miren. Ahí está. Ves que él autogradúa su propio... Ves, ahora lo que está en azul está en 27, 28, 29, y lo que está calentando es 43. Pero sin embargo, si me pongo aquí, miren, ve, aquí esto al principio, les digo... De verdad que es un poco frustrante. Porque uno no lo puede ni siquiera calibrar. Decir, bueno, mira, quiero a partir de tantos grados, ¿no? Entonces, esto te puede confundir. Pero, miren, cuando nos acercamos al problema, ya él solo se autorregula. ¿Ok? Ahí lo podemos ver. Y si nos vemos en nuestro microscopio, es este señor que está aquí. Esta fuentecita que está aquí. Y si lo comprobamos con nuestro alcohol, ¿Veis? Vieron que se... Ahí vemos el... Ah, esto es lo que tiene que ver con la alimentación del Puente Norte. Ok, vamos a ver cómo se ve el Puente Norte físicamente. Asqueroso. Esto es una grasa. Imagino, no es que le hayan hecho reflow ni nada de eso. No sé, no pareciera. Pero vamos a seguir viendo. A ver, esta resistencia se ve feita también. Ajá. Bueno, ya sabemos por qué recalienta el IC, ¿no? Miren, le quitaron los MOSFETs. Ambos MOSFETs. Pero bueno, olvídate. Esta no la voy a tocar, pero por lo menos nos sirvió para probar nuestra camarita. Yo la he estado usando ya por unas semanas y hace el trabajo. Como les digo, por el precio, la resolución sí es nefasta. La resolución es muy baja. No sabes ni si es la tarjeta o la mano que estás midiendo. Pero bueno, ya es la primera que yo estoy usando. Yo siempre he utilizado el alcohol o las manos. Y lo hace, como les digo, muy fácil verlo. Pero tienen que ser cortos relativamente fuertes, ¿ok? Esos sobre consumos muy pequeños no creo que lo podamos ver con esto. ¿Ok? Como les digo, yo me dedico a la reparación de computadores. Y algunas veces hay unos pequeños sobre consumos que uno se tarda mucho, ¿no? Entonces, para eso sí, de repente, no lo recomendaría. Pero ya me iría ya por una SIG o una FLIR. Pero obviamente los costos se disparan. Pero bueno, si es algo que te puede interesar. Yo no soy ni albañil, no soy plomero. Para ver si puedo ver las humedades con esto. No lo he probado, no me dedico a eso. Pero es algo que también se pudiera hacer. Esto dice que la distancia es hasta 7 metros. No lo creo. Pero bueno, es bien sensible igual para lo que yo hago. Así que bueno, si es algo que te pueda interesar. En la descripción te voy a dejar los links. Y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.